Muy buenas tardes respetables amigos y familia, lo prometido es deuda, ya estamos en el aire para llevarles a ustedes este concierto de música sanpedrana del departamento de San Marcos. Muchas gracias por estar en sintonía de mi página de Facebook, les quiero comentar que este programa es un homenaje a una nueva profesional de la Facultad de Derecho que se está graduando como abogada y notario. Quiero que participen en esta celebración para darle un homenaje que hoy la licenciada Floridalma Castañón Fuentes. Ante todo debemos hacer lo primero, agradecerle a nuestro Ser Supremo por permitir esta reunión y estar compartiendo con ustedes este concierto. Les voy a pedir de favor que los que están en casita y los que están acá presentes, que nos pongamos de pie y vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado. Amado Señor, te agradecemos por permitirnos estar reunidos en esta ocasión y te pedimos que bendigas a cada uno de los que están viendo y escuchando este concierto. También te agradecemos por este talento que nos das en las manos para poder enviarte un canto musical. Muchas gracias Señor. Y te pido también que le ilumines el corazón a nuestra nueva abogada, Floridalma Castañón Fuentes. Bendice a cada uno Señor. Muchas gracias a todos los que están apoyando. Dale su bendición Señor. También te pido que le dé su bendición a la Junta Directiva de nuestra Asociación de Autores y Compositores y a todos sus colaboradores. Padre, te ofrecemos este concierto a ti primeramente por estar con nosotros. Bendice nuestras manos, bendice a los que están viendo. Padre eterno, Padre eterno, todos te lo agradecemos y te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno amigos, entonces entramos de lleno al concierto dedicado a la licenciada Floridalma Castañón Fuentes. Les vamos a dedicar pura música sanpedrana. Agradezco el apoyo de esos grandes maestros, mis compañeros, Elmer Vázquez, que se encuentra acá con nosotros, como también Arturo Popolo, un gran percusionista, y está también Jorge Ramírez, también gran compañero, y mi hermano orgullosamente, Eugenio Valentín Fuentes. Así que estas personas y su servidor, vamos a compartir a ustedes durante una hora nuestra música, nuestro sentimiento, nuestro mensaje musical para todos ustedes. Vamos a escuchar, en primer lugar, ese sentimiento de don Alejandro Orozco, con su gran son, Alma Shekana. Gracias por ver el video. 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 , , y ahora sí. , cariñosamente, , 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 ,, , 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 ,, , 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 ,, ,, , 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 y gracias, por estar en sintonía, y conectados, a este programa, este homenaje, este homenaje, a la licenciada, Castañón Puentes, y seamos un poco sofocados, porque, el calor aquí es tremendo, bueno, pero no importa, nuestra idea, nuestro afán, es compartir con ustedes, esta música, y este, agradecimiento, porque, estudiar una carrera profesional, hay que enfocarse, hay que luchar, no hay que desmayar, precisamente estas características, lo tuvo la licenciada, Castañón Puentes. entonces, es un gusto, Edwin, si, Edwin Orozco, de la capitana, nos está escuchando, saludo Edwin, y muchas gracias, por reportarnos del programa, también, tenemos, se está reportando, la familia, Zacarías, Fuentes, dice, saludos a los tíos, a mi tío, tío Vitello, a tío Vitello, y tío Gil, un saludo, de parte de la familia, Zacarías Fuentes, me imagino, esta familia, es de, San Pedro, los Zacatepeques, si no está llamando, creo que es, Gilma, Gilmita, está bien, muchas gracias, acá estamos compartiendo, con ustedes, virtualmente, porque, nuestra situación, no nos ha permitido, hacerlo, presencialmente, pero, presencial, o virtualmente, lo estamos haciendo, con el mismo, la misma voluntad, y el mismo deseo. Un saludo, a todo el pueblo chacano, yo sé que, nos están escuchando allá, nos está escuchando también, eh, la familia, de los hermanos, Rostro, los famosos, conejos, eh, Hélder, Rufino Rostro, nos está escuchando, un saludo, eh, también, tenemos esa, esa idea, de no dejar, morir estos programas, hacerlo, más frecuentemente, para, convivir, y, compartir, eh, esos sentimientos, que, tenemos, nosotros, los que, interpretamos, la María, que gran gusto, estar con ustedes, a través, de nuestro instrumento, nacional, tres veces, reina, estamos compartiendo, este, concierto, bueno, vamos a continuar, señor, parece que hay, unos saluditos, por ahí, vamos a ver, aquí, nuestra secretaria, nos está, ah, si, de veras, muchas gracias, también, agradezco, al apoyo, de, cariñosamente, le decimos Lupita, a Lupe Foronda, muchas gracias, por estar apoyándolo, también, Martita de Fuentes, mi esposa, que, está colaborando, grandemente, con nosotros, y un saludo, también, para, la secretaria de Agay, licenciada Adelita, señor presidente, la junta directiva, y todo el personal, que elabora acá, que no pusieron, ningún, pretexto, ningún problema, para llevar a cabo, este concierto, tenemos otro, saludo acá, dice, eh, Milza Fuentes, saluda, a la licenciada, Florin, dando las gracias, a Dios, por ese, logro, si, también, manda un saludo, a su papá, y a su tío, quienes son esas personas, Julio Fuentes, y Viterio Fuentes, respectivamente, eh, el papá, y el tío, de, Emilza Fuentes, nos está escuchando, en la tierra, Shecana, en la tierra, donde, donde todavía, se siente, ese olor a pino, ese olor a, a, a incienso, cuando es la celebración, de cada, Cantón, allá de donde, San Pedro Sánchez, vamos a continuar, no, recuerde, 5312, 2632, estamos, listos, prestos, y, dispuestos, a compartir, con ustedes, y, también, a enviarles, un saludo cordial, y, si ustedes, mandan, un saludo, de felicitación, a la licenciada, Floridalma, Castañón, Fuentes, muchas gracias, y estamos, para servir, continuamos, con la parte musical, es un son, que le ha dado, la vuelta al mundo, del compositor, Alejandro, Fidel Orozco, escuchemos, bailar, llorando. Tens la ideología, con la parte musical sobrevivente. sonidas, tenemos, enviáriefes, vamos, cuento, y, comenceண, un saludo, todos los brazos, que les dizemos. Hay Stitches, Wherellamos, Ayúden, ¡Gracias! 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 Sobrinos, ¿no? Bueno, continuamos agradeciéndoles a cada uno de ustedes, yo sé que nos están escuchando en toda la República de Guatemala y ya nos traspasamos a las fronteras, porque nos están escuchando, nos están viendo en la Unión Americana. Bueno, saludos, prima Irma, nos están escuchando, pues queremos ver sus reportes, queremos ver si nos están escuchando. Entonces, nuevamente le damos gracias a Dios y enviamos un saludo hasta el cielo a los papás de la licenciada Floridalma Catañón Fuentes. Un saludo a Alfonso Catañón, tío Ponchito, un saludo también para Roselia Fuentes, tía Chela cariñosamente, y a toda la familia Fuentes Catañón, Catañón Fuentes, Fuentes Orozco, que nos están escuchando en estos momentos. Nos sentimos bastantes felices, por varios motivos, por estar compartiendo con ustedes nuestra música nacional, nuestro folclor, nuestra música autóctona, que ha nacido en el occidente de nuestra linda Guatemala. Exactamente, ha nacido a la distancia de 250 kilómetros de acá de Guatemala, está ese rinconcito, San Pedro, Zacatepeque, departamento de San Marcos, pueblo checano, tierra de insignes compositores, a la talla de don Alejandro Orozco, Rufino Orozco. Tanto más, el maestro Méndez y Fuentes, etc. Hay muchos compositores, digamos, de la familia Orozco, Fuentes, Godínez, de León, hay muchas familias que han dejado plasmado en el pentagrama musical sus sentimientos hacia nuestra linda Guatemala. No sé si tenemos otros que nos han llamado, sí, acá tenemos, vamos a saludar, dice Tía Lupita y Cristal, de parte de Sobrino Diego Fuentes. Tía Lupita y Cristal, bueno, no sé si le están enviando saludos a Tía Lupita, o Tía Lupita le están enviando saludos y felicitaciones a la licenciada Castañón Fuentes. Entonces, les voy a agradecer que nos pongan de dónde nos están llamando, quién nos está llamando y para quién va con saludos. Muy agradecido por su apoyo. Entonces, por favor, de dónde nos está llamando, de parte de quién nos está llamando y para quién va con saludos. En este momento, en esta ocasión, es un homenaje a la licenciada Floridalma Castañón Fuentes, de parte de varias personas. Pero en el centro de esta persona está Irma Orozco Fuentes. La idea de Irma, aquí está Irma, aquí está tu concierto. Entonces, esperamos que sea de tu agrado, que sea como lo pensaste. Estamos haciendo todo para que salga muy bonito ese gran homenaje a nuestra prima, la licenciada Floridalma Castañón. Continuamos con la música. Vamos a ver, viene la siguiente melodía. También es un son. Es que San Pedro es tan pintoresco que tiene los buenos marcos para la inspiración. Tal vez, por eso es que hay muchos compositores, por esa naturaleza, esa linda naturaleza. Cuando era niño, me acuerdo, nos juntábamos con varios compañeritos de 10, 12 años y decíamos, ¡Muchas, vamos a Eshwan! Sí, decían todos. ¿Y saben por qué escogíamos igual? Porque es un tanque de agua que corre, no se mantiene ahí. Y es lo que más me gustaba, que para ir a nadar era totalmente gratis. ¡Qué gracioso, verdad! ¡Qué bonito, qué agradable! Bueno, el maestro ya desaparecido también, que nos está escuchando desde lo más alto del cielo, Rufín Orozco. En homenaje de esos recuerdos, que cuando uno se iba hacia Eshwan a darse esos lindos baños, se oían unos cantados de lindos pajaritos de varios colores, entonces se le vino en la mente y se expresó con ese lindo son. ¡Pajaritos de Eshwan! ¡Pajaritos de Eshwan! ¡Pajaritos de Eshwan! ¡Pajaritos de Eshwan! ¡Gracias! 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 Bueno, escuchamos ustedes esa linda meridilla de los pajaritos del igual y como si se dieron cuenta esos pajaritos cantan esos pajaritos pían esos pajaritos gorrojean de que increíble que en este pedazo de madera que canta que escuchan los pajaritos es una linda y es una valiosa aporte que hace el compositor pues bien, mientras están tomando los reportes para este programa que ya solamente nos quedan 17 minutos aproveche paisano, amigo, amiga que usted nos está escuchando hay un son muy bonito también hace algunos años fue grabado por esta gran marimba los internacionales con estos entonces es un regalo musical les voy a contar la historia que el compositor de esa melodía de este son llegaba a San Pedro y se encontraba con mamá Virginia el compositor el compositor iba a visitar a mamá Virginia que en realidad era tía y le decía cómo estás cómo te ha ido cómo te ha ido bien tía muchas gracias bueno, mi amigo te voy a dar un consejo pórtate bien porque en tierras ajenas el que no se porta bien es gente desconocida entonces a esos grandes consejos de que nos daba esta gran señora bueno voy a hacer la aclaración este personaje que iba a recibir los consejos es su servidor en agradecimiento a tía Virginia hice esta composición que llevan como título consejos de mamá Virginia gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todavía tenemos tiempo para otros, para dar a conocer otros saluditos les vuelvo a recomendar que nos, si nos mandan si nos mandan sus reportes de que lugar como se llaman y para que así que vamos a, dice Lizardo Alfonso Catañón gracias a los maestros y a la prima Irma Fuentes por el homenaje a mi hermana y si nos puede tocar la chirimía bueno, con mucho gusto vamos a tocar un poquito de la chirimía porque ya nos avanzó el tiempo y bueno, usted sabe que todo lo planeado pues hay que cumplir entonces, sin más preámbulos vamos a complacer a Lizardo Alfonso Castañón hermano de nuestra agazajada así que vamos maestros a interpretar esta es la chirimía por haciendo a Lizardo en homenaje a nuestra licenciada Fuentes de Castañón y 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 les hemos presentado un concierto virtual con música nacida en el valle de la esmeralda en homenaje a la nueva profesional a la licenciada Floridalma Castañón Fuentes agradecemos a todas las personas que nos han apoyado los maestros de la marina los maestros de la marina Jorge Ramírez Arturo Coppolo y y también voy a agradecer a nuestra camarógrafa a ver vamos a enseñarnos al público eh ha sido posible también en el apoyo eh en la filmación así que también agradezco eh el apoyo de la junta directiva de la asociación guatemalteca de autores y compositores por habernos apoyado grandemente porque todo esto es un conjunto es un rompecabezas sin una pieza no se arma nada así que muchas gracias y vamos a complacer a la nueva abogada y notaria licenciada Floridalma Catañón Fuentes con su himno la charada pues así voy a voy a llame y en Ver ún no 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 llame lame pues lo llame ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, a ver, los que están escuchando, desde la intimidad de su casita, desde cualquier parte del mundo que nos está escuchando, vamos a brindarle, maestro, también los voy a molestar a ustedes, que desde donde estén escuchando, les vamos a enviar un abrazo y un fuerte aplauso a nuestra nueva abogada. Nuestra nueva licenciada, acá en Guatemala, la licenciada Turidarma Castañón Fuentes. Así que un aplauso a todos ustedes por apoyarnos y estar presentes y participar en este gran concierto. Bueno, amigos, amigas, paisanos, familiares, licenciada Castañón Fuentes, reciba un abrazo de parte de todos los que hicieron posible este programa. Gracias, Irma, desde California, San Francisco, California, nos estás escuchando, pues ya cumplimos tus deseos, ya cumplimos ese regalo musical que tú formaste para nuestra nueva abogada. Gracias, maestro. Gracias, maestro, gracias a todos los paisanos, a todos los que nos están escuchando, por haber ocupado su tiempo para este gran concierto. Gracias, maestro. Recibamos siempre las bendiciones dentro de nuestro Señor, con este corazón que siempre estamos anhelando la paz, la salud para todo el mundo. Con su amable permiso, reciban un abrazo de salud de parte de su amigo, Vitelli Fuentes Rosa. Por su permiso.